El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo una invitada maravillosa. De verdad, nosotros la queremos mucho. Conocemos su trayectoria política desde hace muchos años en la República Mexicana con un amor a México de corazón, de verdad, con una pasión por la justicia social y por el desarrollo que hoy es la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna Parra. ¿Cómo estás, María Angélica? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí en este programa. ¿Cuántos años llevas ya? Veinte años haciendo periodismo. Veinte años haciendo periodismo y dando a conocer, diríamos, lo mejor de México. La gente que se compromete, que está como grandes hormigas laboriosas en todos los rincones de nuestro país, haciendo algo y con una gran conciencia de que este es su país y que tenemos que heredar lo mejor, que como nos lo dieron. Así es, y con una visión nacional como la que tú tienes, que es lo que nos hace sentir esa pasión por México. No todo mundo, no todo México tiene la oportunidad de conocer la parte amable de nuestro país, de todos estos líderes sociales que desde localidades muy pequeñitas, en zonas urbanas o rurales, están haciendo algo maravilloso por nuestro país. Es así, para mí ha sido un privilegio eso, dedicado a mi vida y las oportunidades que he tenido de conocer rincón tras rincón de México, de conocer gente de todas las edades. Hay jóvenes maravillosos que están realmente regresando a sus comunidades de origen, por ejemplo, porque se sienten responsables de que ellos tuvieron la oportunidad de aprender alguna tecnología y la quieren regresar. Hay madres de familia que perdieron un hijo, por ejemplo, con cáncer y dicen yo me voy a dedicar toda mi vida a salvar niños que tengan cáncer porque yo no pude salvar al mío y quiero dedicarme a eso. Y en todos lados te encuentras maravillas. Te comentaba que ayer tuvimos una reunión simultánea con 36 organizaciones de todo el país que se están dedicando a ese tema del cuidado, que está ocupando a más, casi el 20% de las familias de México y del mundo, porque tienen alguna persona con discapacidad, porque tienen algún enfermo terminal o alguna persona en vejez que está padeciendo ya alguna enfermedad o decaimiento que exige a una persona que lo cuide. Y nos veíamos realidades tremendas de que hay cuidadores desde 15 años, niñas de 15 años ya esclavizadas a cuidar a un hermanito que ya nunca van a tener vida propia, sin que nadie les apoye emocionalmente, tecnológicamente, etc. Y hasta ancianas de 87 años que están cuidando a una hija enferma o a un marido enfermo. Entonces es una gama inmensa, como yo le llamo, de seguridad social solidaria, que requiere ser vista ya como una política pública de apoyo. Exacto, y profesionalizar a técnicos en el acompañamiento de personas. Y a esas personas mismas, ayudarles con contención emocional, con la enseñanza básica de cómo cargar a un enfermo, porque no van a tener, obviamente, un apoyo profesional, o sea, no van a tener una gente que lo haga por ellas. Ella, la viejita de 87 años, tiene que aprender a cargar a su enfermo, a ver qué kit, fajas básicas necesitan para no dañarse la espalda, pero todas esas organizaciones han encontrado formas de apoyar, de estar con ellos, de crear grupos de autoayuda, de crear redes, de visitar una vez a la semana, de generar suplencias sustitutas de 4 o 5 horas para que la gente pueda descansar, ir a caminar al parque o ir a comprar la comida. Y realmente, desde ahí, desde adentro, se conoce la realidad social de todo el país y se le tiene que dar una verdadera dimensión. Y lo mismo, pues, en todos los demás proyectos que hemos estado platicando, de desarrollo integral comunitario, que cada vez hay más, de gente que está en las comunidades, ayudando a que estas comunidades se desarrollen, vuelvan a sembrar sus cultivos, lo siembren cada vez mejor, lo combinen con granjas, con modelos de captación de agua, con lombrizarios para no utilizar fertilizantes que puedan ser dañinos. Y empezar a generar el autoconsumo, que es toda una lucha en el mundo. La FAO dedicó todo el año pasado a la agricultura familiar, porque la gente está dejando de sembrar y de ser autosuficiente en su alimentación, incluso a veces dejando de comer las hierbas básicas, los quelites, los cactáceos que antes comían como base de la alimentación y están cayendo en los dramas que estamos viendo de obesidad y anemia al mismo tiempo por una mala alimentación. Así es, no, esto me encanta, porque entonces México sí se pone a la vanguardia y va reconociendo los errores de un sistema que nos ha traído hasta acá. La familia extensa no está unida, entonces es una sola persona de esa gran familia que si estuviera unida, entre todos se ayudarían, pero es una persona a la que está cuidando al enfermo de la familia y los demás le dan la espalda a la situación. Ahora hay que profesionalizar eso y atenderlo en la justa medida que merece. Por otro lado, el consumismo nos ha llevado a los grandes corporativos a consumir allá lo que podríamos sembrar en nuestra casa. Y entonces hay que volver a la siembra y quizás eso vuelve a reunir a la familia. Pues eso está pasando, fíjate que es muy importante, porque obviamente en muchos lugares los jóvenes habían dejado la aspiración de ir a otro lado, donde además en realidad no hay reales proyectos de vida para todos los jóvenes que se van a las ciudades. Uno de los grandes retos también en muchos países de Europa fue cómo mantenías la descentralización. En Francia incluso hubo un año, a mí me tocó verlo, que el gobierno le pagaba a un miembro de cada familia en el campo para que se quedara el sueldo mismo que hubiera tenido si se hubiera ido a la gran ciudad. Y decían ellos, oye, pero yo si soy ingeniero, ¿qué voy a hacer en mi comunidad? Y se decía, ya encontrarás qué hacer. Y claro, de ahí vinieron muchas de las grandes empresas francesas agropecuarias y productoras de alimentos que están generándose localmente. ¿Cómo generas economía local desde la familia? ¿Y cómo transformas esa idea de que todos nos tenemos que ir al centro y trabajar de lo mismo y consumir lo mismo para estar en la modernidad? Otra cosa que pasó en Francia ahora que mencionas es estos grupos étnicos que sí los hay en Francia y poco se sabe, son muchísimos y muy fuertes, han permanecido en su territorio y están sacándole provecho a su cultura, a su artesanía, a su estilo de vida y se han vuelto centros turísticos, centros turísticos sin haber alterado su orden de vida. Entonces ellos siguen viviendo como aman vivir, pero eso les genera ingresos porque los visitantes llegan curiosos y ávidos de conocer esos estilos de vida. México también podría propiciar eso, que los indígenas de nuestro país sigan viviendo como aman vivir y que sean centros de visita. El recuperar el orgullo propio de cada mexicano, porque realmente yo sí creo que ahorita una de las tristes tendencias es a pensar que estamos todos destruidos. No es cierto. El 90% de nuestro país está en marcha con gentes que sueñan, con gentes que trabajan, con gentes que se comprometen y obviamente hay un 10% que se ha vuelto el más noticioso, el más dramático, el más inaceptable, que desgraciadamente es el que además ocupa las noticias de México y del mundo. Pero yo sí creo que ese 90% que está trabajando, debemos de recuperar esa dignidad de que hay mucha gente. Decíamos nuestras comunidades indígenas, por Dios, la riqueza cultural que tienen es inagotable. Y sí hay comunidades, mira, hay comunidades como la comunidad Ñañú de Hidalgo, que tiene una gran cohesión interna, una gran dignidad. Yo conozco amigos que ya han estudiado en México y en el extranjero, que su hija habla Ñañú, inglés y francés. Y cuando llegas a su casa, el primer idioma que te habla la hija es Ñañú. Y luego ya que te presume que estuvo en Francia y en todos lados, ¿qué ha hecho él? Recuperar todo un santuario de las cactáceas de la comunidad para que todos sepan que lo que tienen es una joya. Y que hay, y ahora presumirlo. Entonces dice, yo empecé haciendo un santuario, y ahora ya cada quien en sus casas está revalorando lo que son los órganos, las biznagas de 600 años, que hay algunas, y cómo eso ha sido esencia de una cultura alimentaria, médica, curativa y demás que tenemos que recuperar. Y que se convierte en una zona turística en forma natural. Natural, y más ahora con las maravillas que tenemos nosotros de naturaleza, con el famoso turismo nuevo que hay de aventura y turismo de deporte extremo, pues lo que antes decía es qué hacemos con ese cerro tan inmenso, pues ahora ya ves que hay comunidades, hay cooperativas muy interesantes turísticas, es uno de los programas del Consejo Nacional Indígena, el CDI, que está apostándole al turismo indígena y está teniendo muchísimo éxito. Me encanta. Muchísimo éxito. Y sin que tengan que intervenir necesariamente inversionistas extranjeros o nacionales que se acaparen el territorio. Mira, el verdadero turismo, el que vuelve, no busca ir al All Included, bueno, que bueno, hay algunos que sí, por comodidad, pero hay cada vez más búsqueda de convivencia real. Si tú dices... De contacto real con la vida. De contacto real con la gente, que vayas, que comieron, y si tú lo haces seguro que oyes todos estos guías nuevos que están en los programas que se transmiten a todo el mundo, son los que van a descubrir cómo vive la gente y cómo convive la gente. Y yo creo que esta es una gran tarea que están haciendo todas las organizaciones. Ahora en Indesol, bueno, tenemos la gran riqueza de conocer todo el registro de organizaciones. Ya llegamos a 30 mil el año pasado. Bueno, 29 mil, 900 y tantos. Lo cual habla de una gran mapa de confianza, porque hay muchas que ya existían, pero no sacaban su cluni, ahora ya lo sacan. Nos mandan sus informes de lo que hacen. Y además, con el Fondo de Coinversión, pudimos apoyar 1,500 proyectos el año pasado, de organizaciones, desde muy pequeñitas, en todas partes del país, con proyectos maravillosos, desde unas mujeres en Oaxaca, por ejemplo, que hicieron un proyecto que se llama Cuéntenselo a mi marido. Y a la hora que lo presentaron, decían, pues miren, nosotros nos han dado muchas pláticas de nuestros derechos, y los derechos de los niños y los derechos de las mujeres, pero a los hombres nadie les ha dado pláticas sobre los derechos de los demás. Entonces, su proyecto era Cuéntenselo a mi marido, lo tradujeron en lenguas indígenas, y ellas se dedicaron a darles pláticas, desde los jóvenes de secundaria y a los hombres, sobre los derechos de las mujeres, de la infancia y de todos los demás. ¡Qué belleza! Y así propician la unidad familiar. ¡Familiar! Pero con ese lenguaje tan fresco, tan real, me fascinó, me encantó. También te diría de una asociación encantadora de dos jóvenes, que hizo un proyecto, se llama Transformando Vidas con el Arte, para mujeres y niñas sordomudas, que puedan expresarse y defenderse también de la violencia. Eso es muy, muy interesante. Te diría yo en esto de que apoyamos los de Desarrollo Integral, se generaron cerca de 3 mil huertos y granjas, con modelos muy interesantes, porque no es hacer la fábrica de huertos, sino con la comunidad, con las mujeres y los adultos mayores participando. Hubo una experiencia muy... Platícanos de esto después de un corte, que esto es súper importante, y luego lo ligamos con el tema de la lucha contra el hambre, que cambió la metodología de oportunidades a progresar, prosperar, y resulta que es maravilloso, porque ahora sí se incentiva la productividad y el desarrollo. Vamos y volvemos. Gracias. 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 La Asociación TV y María Angélica Luna Parra. Vamos con esto del tema del desarrollo comunitario, desarrollo rural en las comunidades a través del nuevo programa de Prospera. Bueno, mira, Prospera es uno de los programas más importantes que, como dicen algunos, viene de solidaridad, el programa de solidaridad no es tan real. El programa de solidaridad estaba basado en la iniciativa de los pequeños grupos comunitarios que decidían qué hacer. Luego vino Prospera, que... Oportunidades. Primero Prospera y ahora Progresa, que fue primero, que se dedicó a medir la pobreza fue cuando dijeron, no, no les vamos, no vamos a hacer subsidios generales, por ejemplo del maíz, decían, porque estamos subsidiando a los ricos en la tortilla, vamos a medir quién es pobre y a ellos les vamos a pasar un sobre con recursos económicos para que se ayuden a sostener, siempre y cuando acudan a salud y educación con sus hijos. Esto fue una transformación mundial que transformó la palabra desarrollo social en apoyo a la pobreza, que es muy diferente. Es muy útil y necesario apoyar a quien vive situaciones de marginación, no hay duda. Luego se le cambió oportunidades, pero en realidad era una base económica que se le daba a los medidos con un rigor académico, entre comillas, porque la economía no es estable, la señora que tenía un trabajo en enero, en febrero ya no lo tiene, o al revés, llegó una maquiladora a Ciudad Juárez y generó empleos mal pagados, pero generó. Entonces, en una economía tan inestable es muy difícil medir así a raya. Y repartir con justicia. Y repartir con justicia, pero en fin, se distribuyó, eso alivió, ayudó a que las niñas permanecieran más tiempo en la escuela, pero curiosamente, medido a lo largo del tiempo, dices, no disminuyó el hambre en los sectores más críticos, que son los 7 millones de los que habló el Presidente y Rosario a la entrada del período, 7 millones de mexicanos no tenían acceso ni a eso, ni a DICONSA, ni a la tarjeta sin hambre y estaban al margen. ¿Por qué? Porque estaban muy lejos y no había centro médico, por medidas extrañas y cegueras de taller que de repente vuelven a hacer que un grupo pequeño esté fuera. Digo pequeño para los ciento y tantos millones que somos. Entonces, la consigna fue todos a paliar esos 7 millones. Eso que hizo que DICONSA, por ejemplo, que era una empresa social creada para hacer un equilibrio entre el productor y el consumidor en los precios, volviera a entrar a... Esto de maíz, leche, productos básicos. DICONSA fue creado como CONASUPO, te recordarás, como una gran empresa del Estado para equilibrar, evitar la merma de granos y equilibrar los precios, no quedarnos a merced del acaparador, que acapara el maíz y luego nos lo vende a lo triple, y pues siguiendo las reglas del mercado, que se supone que son muy sabias, se hizo un lado. Pues no son tan sabias porque obviamente hay quien acapara el maíz y le pagan muy bajo el precio a los consumidores. Entonces, DICONSA está tomando un papel muy activo, volviendo a comprar granos mexicanos a los consumidores, a los productores mexicanos, salvando al campo, porque el campo pues ya ¿para qué producía si no tenías quien te lo comprara a un precio justo? Y vendiendo, garantizando precios justos. Esto ha llevado tienditas a lugares donde antes no había y unidades móviles. ¡Ay, qué maravilla! Si tenemos lugares donde no puedes llegar, pues caramba, una unidad móvil es lo único que llega. Y además ya están ayudando y vendiendo en muchas tienditas de CONSA productos naturales, frescos, que vende la propia comunidad que llega y se les permite vender al afuera. Entonces, eso está ayudando a generar mercados locales. ¡Ay, qué maravilla! Y a democratizar la economía, que la verdad parece sencillo, pero todo el sistema llevaba lo contrario. LICONSA también, que se concentraba en las ciudades, está llegando allá y parece mentira, pero ya comparten las tienditas, no las compartían. Entonces, para que LICONSA llegara lejos, tenía que poner una tiendita. ¿Para qué si ya está LICONSA? Son empresas hermanas, entonces ya. Esas pequeñas cosas están ayudando a que llegue el alimento más lejos. Luego se creó una tarjeta sin hambre que está hecha para esas gentes que no les llegaba nada puedan comprar los 15 productos básicos en las tiendas de CONSA sardinas, atún, cuidando obviamente que hay un equilibrio, frijol negro que ha sido la base de hierro para muchísimos niños. A mí me daban caldo de frijol negro desde chiquita. Todos nos criamos con frijol negro. Con frijol negro, todos. Yo me acuerdo en un año a 28. Por falta de producción, ¿no? Falta de producción y mecánicas extrañas que de pronto te encarecen un producto y por otro lado se desperdicia los kilos de frijol, no se los compran a los productores. Entonces, en eso está ayudando muchísimo la transformación de LICONSA y LICONSA, firmando convenios con productores mexicanos para que ayude a distribuir la producción en el campo en los productores mexicanos y que bajemos al consumo. Por otro lado, se transforman oportunidades con una nueva visión. Sí vamos a ayudar a tener una plataforma de apoyo económico que no le puedes quitar a 5 millones de familias. Vamos a llegar a más a las que no se llegaba y sí están en pobreza, pero con un gran incentivo a la producción. No podemos estar pasivos cuando las mujeres sacan adelante a sus hijos como sea. Y si tú vas, estuve hace tiempo en un poblado de Puebla, le decía una viejita de 70 años, estaba yo con mujeres, me decían, no, nosotros no trabajamos. Y le digo, ¿y usted qué hace, doña Chonita? Y dice, pues mire, yo me levanto a las 4 y media de la mañana, le doy de comer a los animalitos, me vengo corriendo a despertar a mis nietos porque me los dejó mi hija, porque ella sí consiguió un trabajo en México en una fábrica, los llevo a la escuela, y luego me voy a recoger la siembra porque sembramos elotitos y de ahí vendo esquitas en las tardes. Y la señora, según ella, no trabajaba, pero en realidad hace todo eso. ¿Cómo ayudas a que esa energía productiva que en realidad existe le des más fuerza, valor agregado? Y hay ejemplos maravillosos, te diría unas mujeres, por ejemplo en Guerrero, que empezó una abogada dándoles talleres de sus derechos y de prevención de la violencia, y ya ahorita tienen una fábrica de mermeladas maravillosa de Jamaica, que nunca se había hecho, de Tamarindo, que ya hicieron la marca, porque al principio pues nada más la hacían ahí y la vendían a quien podían, que ya consiguieron un crédito del INAES y que ya están generando realmente un mercado local, y ahora por suerte ya ves que se ha puesto de moda lo gastronómico y lo de calidad local, y ya están vendiendo muy bien su producto. ¡Qué maravilla! Y entonces ahora oportunidades lo que hace es apoyar comunidades, no familias. No, 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 oportunidades la base sigue igual, prospera, pero se está buscando que quienes reciben este apoyo económico generen ellas mismas proyectos productivos. O sea, ya no solo es para becar a los estudiantes, sino es para... Sino para que ese dinero, o sea, ya no compite, porque antes prácticamente las mujeres o las familias que recibían ese apoyo creían que no podían trabajar ni tener una actividad productiva porque se les quitaba. Esa era un poco la tendencia y la realidad. Y entonces se mantenían paralizadas con tal de recibir el apoyo económico. Así es. Ahora es, señoras, ustedes son muy fuertes, han salido adelante, vayan hasta donde puedan llegar y nosotros les ayudamos. Y hay una gran variedad de proyectos, de apoyos a proyectos productivos. Está el INAES, está el que tiene la Secretaría de Economía, están algunos que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social y están los que ayudan las organizaciones sociales en todo el país, que en realidad todos estos proyectos que te decía de desarrollo integral llevan capacitación a las mujeres. Esta que te cuento de las mujeres de las mermeladas fueron capacitadas por una organización social que se llama Unidos por Guerrero. Y entonces Inderesol apoya económicamente a esa organización de la sociedad civil que a su vez va a apoyar a esas comunidades. Sí, Inderesol, como tú sabes, se dedica a apoyar, no a apoyar, a convenir con organizaciones sociales. Yo diría ellas son las que nos apoyan, ellas están haciendo su tarea, por eso se llama el Fondo de Coinversión Social. No es peso a peso. Nosotros pensamos que la organización está poniendo su talento, su compromiso, su cercanía con la gente, su proyecto de mediano y largo plazo. Y nosotros, Inderesol, le apoyamos en un proyecto de un año, pero ellos van a ser los que le den la rentabilidad real el año siguiente y el otro. Pues con proyectos de un año no cambias una realidad. Sí, sí, el otro día tu gente nos explicó que se puede renovar la coinversión al siguiente año para una siguiente etapa en la misma comunidad. Se puede renovar, claro. Pero además la organización misma no vive nada más de nosotros. vive del trabajo voluntario, vive de asesorías que les dan a crónomos de otra comunidad que ya se llevaron a dárselas, vive de apoyos que les puede dar a otra fundación y nosotros apoyamos un proyecto determinado. Ahora, María Angélica, para poder hacer esto, que me parece súper audaz, es mirar la realidad nacional tal cual es, un poco cerrar los ojos a esos acaparadores, a esos corporativos transnacionales que llegan, invaden, acaparan, explotan a la gente, etc. Y tú concentrarte en lo que hay. Este es nuestro pueblo, esta es nuestra montaña, estos somos nosotros y aquí podemos hacer esto. ¿Es así? ¿Cómo vinculas a esos millonarios que acaparan el dinero y que tienen todo el poder en México? Bueno, mira, hay dos realidades, la sistémica y la humana personal. El sistema es una cosa y yo creo que en todos lados hay grandes personas, ¿no? Grandes personas que estén donde estén. Van a ser buenos siempre. Van a ser seres humanos conscientes y responsables. Ahora, pues, está avanzando mucho a esto de empresas con responsabilidad social y al trabajo, promover el trabajo voluntario desde PREPA para que ninguno de nosotros, ninguna persona piense que no puede dar horas de su vida por algo o por alguien. Y yo creo que ese enlazado social, que es lo que se llama capital social ahora, que fomenta la cohesión social, es lo que realmente hace que sobrevivan las familias, que sueñen los jóvenes, que se comprometan y que aún a la edad que tengamos, sepamos que podemos dar algo. Ir a contar cuentos a los niños, ir a ayudar a enseñar la mejor receta para que produzcan las demás. Eso está pasando mucho, que es muy interesante. ¿Cómo recuperas las recetas de cada comunidad? Porque ahora se pone que es la gran gastronomía. Eso a mí me tiene encantado. El mezcal, por ejemplo. Ahora resulta que es la gran moda y está ayudando a que crezcan muchas economías locales. ¿Y qué fue? Pues que de pronto lo chiquito se hizo grande, se hizo visible, se le dio un valor agregado que es culturalmente aceptable y envidiable y ahora esas comunidades están vendiendo su mezcal. ¡Qué maravilla! Y el mejor café, que antes no se le daba esta diferencia. Y el cacao. Y el cacao que se está recuperando y Tabasco está haciendo una gran tarea. Y dime, ¿todo esto está siendo ya provocando un cambio de actitud de parte de estos que se han mantenido en la élite y están asombrados y maravillados de ver la riqueza que hay en México? Yo creo que es lo que tenemos que ayudar todos, a que cada quien descubra que eso es una gran riqueza. Exacto. Además, que los propios que la tenían sepan que eso es una gran riqueza. Que lo aquilaten y lo compartan con honor y orgullo. Así es. Vamos y volvemos. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué exposición que va a haber de la Feria Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil es a nivel nacional la convocatoria? ¿Vienen de todo el país? Bueno, es una pequeña muestra, son 200 organizaciones de las 1.500 que apoyamos el año pasado, entonces en realidad es una muestra. Sí vienen de más de 18 estados del país con las experiencias mejores, tuvimos que seleccionar para enseñarnos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y exponernos sus experiencias. En esta ocasión, que es muy importante decirlo, la estamos haciendo junto con CEDRE, que es la Secretaría de Desarrollo Rural y Forestal del DF, que está trabajando muy activamente también en cuartos urbanos y en recuperar la producción que rodea el Distrito Federal. Obviamente de la FAO, que siempre nos ha acompañado, pero sí vienen de todo el país. Es realmente interesante y fascinante lo que se vive ahí, lo que se ve, lo que se encuentra. Y además hay talleres todo el tiempo de gastronomía, de compartir conocimiento, actividades infantiles maravillosas porque muchas organizaciones se han dedicado a generar en los niños cambios de actitud frente a la violencia, frente al arte, frente a todo. Todo estará con nosotros, nos apoya también Bellas Artes y con la culta, con actividades. Se vuelve dos días de convivencia. Toda una fiesta. Muy rico. Y además en este año, por ser febrero, va a haber talleres de todas las dependencias que tienen fondos que pueden ser captados por comunidades u organizaciones. Porque justo toca que están las reglas de operación, están las convocatorias y hemos tenido una gran demanda, por ejemplo, para conocer toda la gama de proyectos productivos que existen. De proyectos turísticos para impulsar el turismo, de proyectos para mejorar el agua o la captación de agua de Semarnat, de Conagua. Estarán todos ahí, estará Zagarpa, estará Conagua, estará Conaculte, estarán varias dependencias diciendo qué proyectos o qué fondos tienen que puedan canalizar a estas organizaciones. Y algunas fundaciones también empresariales que tienen fondos y convocatorias específicas. Todos están invitados, todos conviven, todos comparten, todos dialogan. Va a ser bellísimo. Y va a estar muy bonito. ¿Dónde va a ser? Miren, la esplanada de la delegación Benito Juárez, está en la avenida de Milano Zapata y División del Norte, ¿no? Entonces, está ahí el metro, sale todo mundo. El año pasado tuvimos seis mil visitantes. Muchísimas. Porque en realidad es un día muy bonito. Los viernes no tienen clase los niños. Yo les recomiendo a todas las mamás que viven cerca o lejos, aquí en el DEFA, no importa, que los lleven, porque no se la van a acabar los niños. Van, por ejemplo, de Ponarta a enseñarles a hacer cerámica con las manos. Van de la Cruz Roja a enseñarles a niños y jóvenes primeros auxilios. También va a la Brigada de Socorro Alpino para ponerlos en contacto con el conocimiento de los volcanes. Y van a ser los niños volcanes y ver cómo estallan. No, 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 ¿sabes? La maravilla de la creatividad, es lo que yo llamo la creatividad social. Claro. Toda se pone ahí de manifiesto. Todo el mundo va a compartir lo que sabe hacer. Y se hace un encuentro muy rico. Desgraciadamente no nos caben más. ¿Y se descubre el México qué es? Ese 90% que está marchando debidamente, como tú dices. Yo les pido que vayan, de veras, van a encontrar unas verduras que nos llevan los productores agrícolas, que van a decir, qué maravilla. Yo me llevé una lechuga para ponerla en mi casa de centro de mesa, y mis nietos no creían que esta era una lechuga. Decían, qué maravilla, abuelita, esto es una lechuga. De veras, las verdaderas riquezas de los vegetales, las acelgas, unas acelgas de rabo rojo, que de veras, decías, vayan a ver, nos van a llevar los productores de la región cerca del DF, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, lo que producen. No, es una maravilla. Qué bien, y establecer contacto con ellos como proveedores, y a lo mejor nos animamos a poner un mercado en nuestra casa, ¿no? Un mercadito para los vecinos de productos agrícolas. Yo, por ejemplo, les pedí desde entonces que vayan el día de la quincena a Indesol, y yo te diría que es el día más feliz de Indesol. Hacen unas bolsas con verdura a un precio increíble, pero además exponen sus bellezas que le salieron mejor en ese periodo. Y de veras que... Entonces, ¿hay mercado siempre en Indesol cada quincena? En Indesol, este, lo vamos a recuperar, lo perdimos al final, por diciembre y todo esto, pero lo hacemos por lo menos cada mes. Y ellos lo están haciendo en unidades habitacionales del DF con esta secretaría. Qué maravilla. Y esto está ayudando también a que la gente compre mucho más sano, y la verdad que con 30 pesos te alcanza para unas bolsas muy ricas de verduras, de las que salieron mejor en ese trimestre. Qué maravilla. Y aprendes a estarle variando, que a veces son chayotes, a veces calabaza, a veces espinaca, y la verdad, sí, poner en contacto a la gente es algo muy rico. Es lo mejor que nos puede pasar finalmente, ¿no? A cortas unos tramos inmenos. Enormes. Y llevas el dinero a esas comunidades donde no habría otra manera de llegar. Así es. Yo les, de veras les recomiendo que vayan, se van a emocionar, van a poner todos un huertito en su casa, van a cultivar su epazote, su, su, este... ¿Venderán semillas también? Mira, cada quien lleva lo que puede, el año pasado, lo que además enseñaban cómo, cómo... Cómo cultivar, cómo semillas. Entonces, ahí no nada más es vender, todo es enseñanza. Y sale la gente muy, muy contenta. Qué belleza, me encanta. Perfecto. María Angélica, ahora, nada más para concluir el tema del reparto de riqueza, los recursos dispuestos para Progresa, Prospera, perdón, llegan a las mismas personas que llegaban antes, pero con la consigna de que ese dinero lo echen a andar mediante un proyecto productivo. Pero con la consigna de dinero llega a lo mismo, para apoyar a la familia y las becas, incluso las becas llegan ya hasta prepa y quienes aspiran a una carrera se les puede apoyar. Lo que pasa es que a ese grupo, que son muchísimas familias, se les está capacitando sobre proyectos productivos, captación de fondos, generar cooperativas, uniones de crédito. No, ya tendría que ser una figura adicional. Claro, entonces ya entendí, antes tenían que ir a los cursos de maternidad, de salud y de no sé cuánto y ahora son cursos de actividades productivas. Bueno, que seas mujer, mujer, sea algo tú misma, además de llevar al niño al médico, que nos toca a todas y a ti te tocó, a mí me tocó y al papá y al hermano, pero proyecta. En Morelos, por ejemplo, capacitamos a 100 organizaciones para que fueran repetidoras de capacitación a proyectos productivos y es interesante porque ahí se genera, hay fondos federales, estatales y municipales muchas veces para proyectos productivos, pero a veces no se conectan, no se les da continuidad. Y ahí, por ejemplo, había desde un fondo muy pequeño, pero para empezar, del bote de tamales o para hacer pozole, que son 10 mil pesos o algo así, que además es muy básico, hasta el seguimiento, el chiste es el seguimiento, qué pasa cuando ya te fue bien, cómo haces el segundo, cuándo haces una empresita, cuándo te metes, cuándo te registras para poder tener recibos y vender a un restaurante. Toda esa cadena, que es muy larga, hay que ir cuidando esta capacitación y a eso va a estar muy abocada todo este programa, para cambiar el enfoque de la pasividad a llegar hasta donde cada quien quiera y pueda con su energía. Qué maravilla. Ahora, cuando ustedes con toda esta estrategia llegan a comunidades donde desafortunadamente el sistema les ha arrebatado sus tierras para poner una hidroeléctrica, para una minería, una mina, o para traspasar el agua de su río, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿se desoló o indesol? Se debe hacer la Secretaría de Desarrollo. Una de las facultades, y la ley lo marca, es poder coordinar políticas públicas para propiciar el desarrollo, poder impulsar la coordinación porque ninguno manda al otro. Ese ha sido el chiste de la cruzada, es una estrategia que suma 20 programas y nos está enseñando a volver a trabajar juntos, a llegar a una comunidad, como tú dices, y ahí hay problema del agua, bueno, pues con agua vemos qué hacemos, ahí hay problema de la contaminación, como hay en muchas, 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 esa es una de las grandes tragedias que usted está viviendo, cómo recuperas del suelo, cómo puedes generar a lo mejor un tipo de huertos con otro tipo de, pues hay hasta como terracitas que están creando de hidroponía, para que cada familia pueda volver a ser autosuficiente, por lo menos en sus hierbas básicas. Ya te acordarás, casi cada casita tenía la calabaza arriba. Sí, sí, sí. Viajaba uno por donde fuera, la calabaza, y se comía la flor, en ningún país se come la flor. Y aquí sí. Nosotros nos conocemos esa maravilla, esa delicia que es la flor, la calabaza, las pepitas, en realidad no tiene desperdicio, y así hay muchas otras, el choconostle de Hidalgo, y a veces nos pasa que llegan los japoneses y se llevan una hierba, y hasta la patente sacan, hasta la denominación de origen, ya tenían de, no sé, de la gabe mexicana, ya se la habían llevado. La moringa, por ejemplo, es una gran producción aquí en México, en el noroeste, en Sonora, y pues yo creo que ya la están vendiendo en otros países. Y se llevan la denominación de origen. La secretaria, justo el otro día, Rosario, anunciaba de unas mujeres en Guerrero que están sembrando también una de estas hierbas nuevas que ahora le sacamos jugo y nos sirven para todo. La sábila, que pues prácticamente llegas a donde llegues, y en francés, en alemán, en inglés, el producto te lo presuman que tiene sábila. Y justo nosotros, yo sí creo que no le hemos sacado todo el jugo a nuestras riquezas de productos. Pues conquistamos el mundo con el jitomate, con el cacao, y ya se nos olvidó, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos. El tomate verde no existe en ningún lado. El cilantro, que es una maravilla, ya bueno, también ahora lo están utilizando muchísimo, como una hierba de alta cocina, y yo sí creo que hay que volver a ver lo nuestro, lo sencillo en las casas, que nuestros niños sepan que no hay mejor comida que nuestra sopita de fideos, las albóndigas, el frijol negro, y que todo eso recuperarlo. Muy bien. Yo no me acuerdo de viejitas gordas, ¿eh? No, nunca, no había. Y todas merendaban y comían nuestra comida, hasta chocolate con bizcochos cenaban y no había obesidad. Y de huesos fuertes, además, con mucho calcio, sí, no había obesidad. Yo no sé qué mezclas estamos haciendo, pero yo sí creo que hay que volver al origen y a sembrar en cada hogar. Eso está pasando en muchas ciudades. Volver a sembrar, claro. Volver a sembrar. Y también criar especies pequeñas, ¿no? Y las especies pequeñas. Esa combinación de ganja con huerto, esa es la que están produciendo muchas de las organizaciones que apoyamos y que van a estar en la feria. Y esas mezclas equilibradas que pueden caber o en el espacio familiar o comunitario. Entonces, eso ayuda a que la comunidad se organice, coopere y diga, este suelo es común y yo hago esto y yo hago lo otro. Y recuperar esa capacidad de trabajar juntos es muy importante. Hermoso. Pues muchísimas gracias, María Angélica Luna Parra. Te felicito dichosa y mil veces dichosa por el cargo que ocupas en la nación mexicana. Te toca la institución más linda de todo el país, la más linda de todo el país, donde ves ese progreso en México, un progreso real en términos de lo humano, de lo familiar, de lo comunitario. Y pues es una gran esperanza. Así que ojalá que seas muy escuchada, que todo México abra los oídos del corazón. De verdad, escuche a María Angélica Luna Parra, vaya a esta feria de las organizaciones de la sociedad civil y descubramos, redescubramos México. Lo bonito de México lo tienes tú desde Indesol a la vista. Pues gracias, yo desde veras ahorita que lo dices, yo sí le agradezco al presidente, porque además me nombró personalmente, igual que Rosario, y me dijo, María Angélica, a oír, a escuchar, a estar con la gente. Me dice el presidente, tú que estás cerca de la gente, sigues cerca de la gente, es lo que más nos interesa. Y pues como ese es mi visión, mi pasión, le agradezco mucho también que esté yo ahí, que haya tenido su confianza. Y de veras, la confianza es la riqueza mayor que podemos generar entre todos nosotros. Y nosotros somos testigos de tu trayectoria desde hace 20 años. Y hemos visto como a más México. Y si yo no fuera suficiente, a Val quiero traer aquí a la memoria, y en presente y muy viva en nuestro corazón a Carmelina Ortiz Monasterio de Molina. Que en paz descanse, amiga entrañable tuya. Bueno, a Carmelina. Que María Angélica Luna Parra decía algo y voy con ella, decía Carmelina. Y si Carmelina decía hay que hacer esto, también María Angélica iba a comer. Bueno, aprovecho aunque parezca ya muy familiar a tu padre también. Sí, también. Me lo saludas con mucho cariño. Gracias, un reconocimiento también de parte de él para ti. Un gran luchador, sí. Gracias. Pues sí, es el México donde todavía hay mexicanos que aman México y que tenemos puesta la esperanza en la gente, en la gente, en las comunidades rurales, que veneramos a los campesinos, a los indígenas, que creemos en ellos y que queremos que se despabilen, que no los apantalle el mundo postmoderno, que sepan cuál es su riqueza natural, que no muere. Porque todo lo demás va cambiando, pero lo que ellos tienen es permanente, es una riqueza permanente y luminosísima, luminosísima para México y el mundo. Así que muchas gracias y enhorabuena con todas tus actividades. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Se llevará a cabo la tradicional carrera caminata este primero de marzo que organiza el Consejo de Anunciación TV.